Tal como es, digo, un reconocimiento a la Sociedad Rural de Jesús María y a un trabajo que viene realizando desde hace mucho tiempo la Sociedad Rural de Jesús María que es el compromiso con el medio y como digo siempre, el compromiso no solo con el productor rural sino con la rural, con la ruralidad, con tratar de mejorar la calidad de vida de nuestra zona. Específicamente nosotros enfocados en nuestro norte, que tiene tanto para desarrollar, digo, pero muchos dicen el norte postergado, yo digo el norte que tiene la posibilidad de ser el motor de desarrollo de la provincia porque tenemos muchas cosas para hacer. Y en los últimos años se ha notado esto, ¿no? Por las actividades del norte de la provincia de Córdoba y de la relación con otras instituciones, por ejemplo la facultad. Sí, seguramente hemos logrado, digo, la sinergia entre las instituciones que además son los que hacemos las relaciones no son las instituciones sino que son las personas y esta relación de confianza que hemos construido a través de Marcelo y de toda la gente que conduce la Facultad de Agronomía nos ha permitido hacer un montón de cosas y a seguir haciendo. El año que viene ya tenemos pensado una tecnicatura, una diplomatura en Ovinos, vamos a seguir con lo de Camiñaga y Sebastián Elcano para seguir desarrollándolo junto con la facultad y por supuesto en el 2020 lanzar la ingeniería en agroalimentos, licenciatura por ahora en agroalimentos que se va a dictar únicamente en la Sociedad Rural de Casumaría. ¡Gracias!